de ponerle atención a ese problema de salud. Exactamente, eso es lo que yo quería que supiera. Ahora bien, ¿tú crees que con la prohibición se va a dejar de hacerlo? Ellos van ahí a tu casa, si tú tienes una juzga en tu casa, si tú haces un junto en tu casa. Con la prohibición de la juzga, lo que hacen es el show mediático para equivar muchos temas de interés nacional. Yo lo que quiero, yo lo que quiero es que ellos, como la juzga no le da beneficio y quieren tapar un hueco, lo de Odebrecht, o de la Oviso. Tú siempre quieres venir aquí a hablar en contra del Estado, y tú te has equivocado. No, yo no encuentro el Estado, Luis. Tú te has equivocado y me has equivocado. No encuentro el Estado, lo que pasa es que es una ridiculez. Es una ridiculez. Y yo no consumo juzga. No consumo juzga. Y no digo que la consuman porque le hace daño a los pulmones. Pero hay algo que ustedes pueden no prohibir, sino legalizar para hacerle un favor al país. Legalicen la marihuana para que se acabe ese negocio que ustedes tienen, la mayoría. Porque la mayoría de gente que jode con droga son políticos y altos militares. Eso no lo dicen, ¿no? Terminen ese negocio para que le hagan un favor al país. Ahí sí no lo dicen. Vamos a tirar el siguiente video.